3.500 pesos, 3.500 pesos, se mantuvo acá y ahora voy a ver qué es, de a poquito. A ver si me gusta, quiero comprar, ¿qué? Es algo que las mujeres hoy en día no lo saben usar. Las abuelas, las madres, puede ser. Uy, ya. Son dos cosas. Anda poniendo el agua, Guido, que comemos fideos. Ah, esta máquina, la pasta linda. Muy buena, eh. Se agarra la mesa, está buena, quiero tener esto. Quiero tener esto, ¿y qué trajo para probar? ¿Y el mortero? Para hacer el pesto, Guido. Pero esto también lo vendés, mirá qué buen mortero. Sí, sí. Mirá qué bueno. De mármol de Carrara. Mirá lo que es esto, no, es tremendo, es tremendo esto, eh. Uh, lo que, mirá, levantá. Es tremendo esto, eh. Es muy bueno. Pará. ¿Y esto? Eso antiguamente, cuando no existía la pasta linda, lo hacían los rocitos de masa y cortaban. Me gustan estos objetos, porque viste en la cocina de una... Me gustan estos objetos, eh. Muy lindo. Me gustan, parezco una señorona, viste en la cocina. No, pero están lindos, en serio. Vos también quedan de mi vieja, viste, que... Y esto, mirá. Mirá esto, para hacer ravioles. Los ravioles. Qué lindo. Qué lindo. Y acá que trajiste la masa, está bien, para probar la... Sí, sí. Para probar la pasta linda. Esperá. Para que venga acá, anda todo perfecto. Esperá, vos vendés estos objetos, pero bajá. La pasta linda, el mortero está tremendo. Sí. Uh, esto tiene filo. Sabés los pesto que me comí ahí, yo, Guido, que me cocinó mi abuela, mi mamá. Y ahora, últimamente, los estaba haciendo yo. Pregúntale a mi hija. Es que quiero sacar alguna cosa para abaratar, pero me gusta todo, eh. Es que está perfecto el combo. Sí. Es papas y gaseosa. Claro. Es, esperá, no saco nada, pero esperá. 800 pesos todo. No, ni te acercás. No, pará. ¿Sabés qué me...? Pará, yo soy sincero que te digo que me gusta, pero no por eso te subo así como que me digas... 900 pesos. Mortero, los objetos. No, no. Están muy bien estos... Esto está bárbaro, eh. ¿Sabés qué está bárbaro? La pasta linda siento que se consigue más fácil. Sin la pasta linda... No, pero está buena la pasta linda. A ver, esperá. ¿Querés que tengo los fideos? Sí. A ver cómo funciona. Esto es para hacer unos parpadeles. Pará, los fideos, los parpadeles, ¿cuáles son? La cinta, esperá, el fettuccine, ¿cuál es? Y el espagueti. Esperá, yo lo pongo. Acá podemos hacer dos clases de fideoguió, porque esto se regula. Pero, esperá, el fettuccine es el que chupase tipo pajita, el que es el coso o es el cinta. ¿Cuál es la diferencia entre el fettuccine y el espagueti? A ver, Velasco, ¿dónde está? Velasco, que venga. ¿Dónde está Velasco? A ver, él sabe de estas cosas. Y el tata también, que es asador. A ver, Velasco, ¿el fettuccine cuál es? Y es como un tipo de espagueti, pero más grueso. El espagueti es el más finito y más largo también, ¿no? Es más redondo. ¿Y el cinta cuál es? ¿El parpadele cuál es? Parpadele, no, este, párpado. No, el... Bueno, uno, uno déjame meter. ¿Uno de qué? Un chiste. Pero andá, café fallo, no sé, si yo no le hago hacemos... No, 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 el parpadele no lo conozco, perdón. No, está bien, no, no me tiene que pedir disculpas, porque me dijo lo del parpadele, que está bien, pero el parpadele es uno que viene al huevo, para mí. El papardele, el papardele, papardele, que es rico, me gusta que es tipo cinta. Y el fettuccini es el espagueti, más ancha. Y el fettuccini es la cinta. Sí, se le llama cinta también, es plano. Cinta de grabar. Y bueno, para que yo también... No, si se arma, vamos a ir... Un empate. Yo para eso también tengo mis ganas de hacer humor. Todo bien, dale. Y hay otro tipo, está, parpadele, fettuccini, espagueti... Está, cuerda de guitarra. Cuerda de... Cuerta de chichara. No, ¿cómo se dice en la parola? ¿Cómo es? Cuerda de guitarra. Corde de chichara. No sé cómo se dice en italiano, la cuerda de guitarra es el que es... Es más finito que el espagueti todavía. Es más finito y se junta todo, que como te terminás comiendo como un gnocchi gigante, porque se te mezcla todo. Y el cabello de ángel... Y ese para la sopa. Ese es rico. Y lo que me gusta también es cuando el que le gusta a Romea es el mejor. Esos bien chiquititos, chiquititos, que a veces son de todos colores. Munición. Municiones, pero sí que tienen... Para la sopa. ¿Eh? Para la sopa. Para la sopa también. Municiones, cabello de ángeles. Cabello de ángeles. Ese es el que viene todo tipo virulana, el cabello de ángeles. Claro, viene todo en rollitos, tipo niditos. Qué rico ese también, tipo niditos de horne. No, el nido de hornero es de barro y se meta dentro. No, está bien, es una metáfora. Nido, sí, de gorrión, digamosle. Bueno, de colibrí, pero... Está bien, bueno, ahí viene. Perdón, metiaste el cien trino a cabello. No, lo que digo es para que lo ubiquemos cuál es. Sí, es como un nidito así que parece como de pasta. Amarillo, amarillo, bien amarillo. Sí, sí, amarillo, pardo. ¿Y qué otro tipo de fideo hay? Monitos. Uy, al final tenés mal Tano acá y estamos hablando. Es como que en vez de venir a preguntar, ¿cuál es? Codito. Codito. Paraguiso, paraguiso. Es como el de la publicidad. Hay uno en una publicidad que hace de Tano y que... Y no sé si es Tano, ¿no? Que dice, ma, me voy a hacer la pata chuta. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene pata? Ese tipo me dice, no sé si es italiano, pero dice, ma, me gusta la pata. Pero acá cuando somos italianos, le hacemos toda la mazarella. Que habla todo así, no sé si vieron la publicidad. Sí, sí, sí. Que se está haciendo un coso que es como una mafia en la publicidad. Sí. Y dice, ma, acá, que ya, hacemos toda la pata. Habla todo muy así. Coditos, ¿cuáles son? Son unos que son para la sopa, que son medios así. Codito. Sí. ¿Y cuáles otros hay? ¿Qué especialidades? Fettuccelli. Fettuccelli. Sí. Esa es una mezcla entre Fettuccini y Chicharelli. ¿Y cuáles, chicos? ¿Qué es Fettucccelli? ¿Cuál es? Fettuccini, conozco yo. No, Fettuccini. Ahí está, ahí está. Ah, no, Fettuccini. Ah, no, pensé que era una mezcla. No, Fettuccini. Y bueno, el codito es pasta seca. Alguno me está faltando, ¿eh? El codito es pasta seca, digamos. Estabas hablando de pasta fresca, digamos, como la que te venden en una fábrica de pasta. ¿Y secas cuáles son? Y las que vienen envasadas, por ejemplo, los coditos, monitos, tirabuzón, monito, macaroni, macaroni. Monito. ¿Cuál es macaroni? El macaroni. Son como unos cortitos. Unos cortitos. Después están los que vienen amasados al fierrito, que parece el cable del teléfono. No me acuerdo ahora el nombre. Tirabuzón. No, no, otro nombre tiene. Tirabuzón. Ese es Tirabuzón, el que viene así. Ese que es buenísimo. Y después está el pene. Fuchile. Sí. Y el pene. Pene y riati. El pene riati. Está bien. Siempre a mí me gusta hacer el chiste por el doble sentido. El pene, que es el miembro masculino, con el tema del fideo. Y siempre, ¿viste? Siempre como que genera una primera vergüenza pedir pene. ¿Viste? Porque somos tontos. Porque somos infantiles. Pero, ¿viste que somos infantiles? Porque uno lo sabe. Pero cuando está en el restaurante y dice, ¿y usted qué va a comer? Le pregunta. Y le pregunta al otro y yo pene. Y ya uno siente cosas raras. Yo no lo pediría. Como decir algo que es del aparato reproductor masculino. Hagámosla. A ver, ¿vos sabés? Nunca, pero puedo probar. Ah, no. Me animo. Que colabore. Que colabore. ¿Eh? Que colabore conmigo. Colaborá con él. Bueno. A ver, yo te tengo acá. Y vos también agarrá. A ver, yo le quiero dar manija, ¿eh? Yo le doy manivela. Yo le doy manivela. Mil pesos. Todo. No, no, no. Mil pesos. No, no, no. Mil pesos. Es poco, Vido. Mil cien. Que averigué en internet lo malo que vale el mortero de Marmol de Carrara. No, el mortero está tremendo. Sí, muy lindo. El mortero está tremendo. Mil doscientos. No, Vido. Bueno, no te enojés, pero no negociás nada. No, no me enojo. Pero vos no bajaste. Bueno, tres mil trescientos. No, pero eso no es bajar. ¿Y cuánto crees que te baje? Mil dos cincuenta. No, no. Mil dos sesenta. Mil trescientos. No, es poco, Vido. A ver, poné. Dale. Para el otro lado. Para el otro lado. ¿Eh? Para el otro lado. Para allá. Yo. Dale. Ahí va. Dale. No sale. Ay, qué feo cuando vos le tenés que hacer la manija. Ahí va. ¿Y qué hace Velasco? Sale igual. No, no. La está aplanando. Sale igual. Ahora la está aplanando un poco más. Pero es un fideo. ¿Cómo? Ahora con esto. La está haciendo más fina. Claro, la está haciendo más fina. ¿Entendés? Le está bajando el grosor. Pero no, hacé los fideos. Ahora poné el cortador y salen los fideos. Ah, le cambiás de lugar la manija. Le cambió de lugar la manija. A ver. Ahí está. Ahí va. Ahí sale lo... Oh, mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá lo que son estos fideos. Oh. Mirá lo que son estos fideos. Mirá qué cortinado, papá. Bajá la romana. Mirá lo que es. Muy bueno. Qué lindo. Muy bueno. Qué lindo. Sí. Sí. Lo primero en la familia. Sí, claro. Sí. Está charido. No, es buenísima. Ahora vamos a hacer unos más finos. Es muy bueno. A ver. ¿Por qué siempre tenés que cambiar la manija? Porque esta está muy gruesa, Guido, la masa. 1.400. No, es poco, Guido. 1.400. A la una. ¿A las dos? No, Guido, me lo llevo. 1.400. Que averigüen en internet lo que vale nada más el mortero. 1.450. No, es poco, Guido. A ver si sale más finito. Vos no bajás nada. 3.000, a ver. A ver cuánto subís vos. 1.500. No, no. Subiste muy poco. Ahí le estoy dando. Sí, le tenés que dar más fuerte. Pará, pará, pará. Tampoco. Daniel. Daniel. Ahí está. ¿Y? Pará, pará. Guarda, no te va a agarrar dedos. Cuidado. Y ahora cambia la manija. Cambia la manija. Sí, cambia la manija. A ver. Dale ahí. 1.600. No, es poco, Guido, por todo. Bajá. Ya te bajé 3.000 yo. 1.700, todo. 1.700, a la una. Es buen precio. No, no, no. Lo hacemos por 2.500 y te lo dejo. 1.700. Dale, 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 que salen los filetes. Uy, no. Dale así te gusta más, dale. Andá poniendo el agua y comemos filetes finos. Uy, mirá qué lindo. Mirá qué lindo. A ver, dejáme ver cómo cae. Ay, mirá, traeme el fileto. Mirá. Mirá. Ay, no se puede creer. No se puede creer, son los pelos de Ailén. Mirá lo que es esto. Espaguetis, ¿no? Mirá. Muy bueno, sí. Che. Muy buena pinta. Es muy bueno el producto. Pero esto se vende fast. Esto existe. A ver, esperá. Que lo busquen. ¿Eh? Que busquen un que sea el mortero, cuánto vale. Y todos los que vi yo en internet están todos cascados. Están todos rotos. ¿Cuáles? Pero este también está cascado. No, no. Eso es por agarrarlo. Igual yo no tengo drama porque soy Guido Cascado. ¿Dónde está Velasco? Hice el chiste. Velasco, ¿eh? Velasco. A ver, mejorá ese. No me molesta porque soy Guido Cascado. Mejorá pensálo. No, no. Tengo otro, pero no es para este horario. ¿Con mi nombre? Sí. Uy. Desde el 2007 lo tenés. Uy, uy, uy. No, pará. Dejame explicar. Dejame explicar por qué. No expliques. Esperá. Desde el 2007 que me conocés, que tenés este. Claro. Se generan cosas que uno ni sabe. Viste, la tele es... A ver, decímelo. No es para este horario. ¿No se puede? No, no es para este horario. Porque ese, no es para este horario. Es más, no es ni para las 2 de la mañana. No, no, no. No se puede. 1.700. ¿Eso se decían entre ustedes? 1.700. ¿Eso se decían entre ustedes? No, no, no. Dejame, si querés, te explico. No, no me expliques. No me expliques. Y bueno, como el apellido de él es Alcoba, decía... Cualquier cosa, nos vamos a dormir a la alcoba. ¿Y pero él no lo cargabas? No, porque yo lo escribí y nunca lo hice. Terminaba un remate conmigo que es imposible de contar. Ah, no, bueno. A la... A la... Ya está. No me puedo sacar la idea de que todos dicen eso por atrás mío. No, no. A la... Yo solo era, yo solo. No, está bien, está bien. ¿Vos solo? Sí, yo solo. A la una, a las dos, 1.700. Guido, yo te lo bajé hasta 2.500. Subió un poquito más boda, así cerramos en algo. ¿A vos se te ocurrió eso? Velasco. ¿Con quién hablás? No, me están diciendo una cosa por acá. Pero te están hablando todos por los teléfonos, ¿no? Córtenla. Estamos... ¿Sí? ¿No? ¿Qué me decías? Te estaban cargando a mí por el teléfono. No, no, no. Me están diciendo cosas a mí. Me están cargando a mí. ¿No a mí? No, no, quedé tranquilo. No, no, lo tuyo. Te digo, fue un monólogo que yo escribí con todos los compañeros. Este es menos, ¿se hablan por los teléfonos y vos decís que están diciendo algo de mí? No, quedé tranquilo. No, me están diciendo a mí un chiste que yo también lo pensé. Uy, ya. Uy. De mí, digamos. De mí, quedé tranquilo. Si querés te lo digo para que no pase nada. No, no, no. Eh... No, se me fue toda la... Eh... No, no. Mil setecientos. Por favor, dale, dame un ánimo. Dos mil trescientos. Mil siete cincuenta. No, es muy poco, güey. Mil ochocientos. A la una. A las dos. Mil ochocientos y sos re guardabosque. ¿Por qué? Porque tengo a mi hija así. Sí, eso. ¿A vos qué te parece? ¿No puede ser guardabosque con esta belleza? No, es obvio. Y además es tu hija. Y es muy linda y todo. Pero... Pero... Te veo que coso. Yo porque tengo hijo varón, entonces no me imagino. Pero claro, tenés nena ahí. Mil ochocientos. A la una. Mirá, Guido. Por mil ochocientos pesos se me hace bajar al nene que no me lo dejaron salir a cámara. Que se quedó casi llorando, mirá. Ahí está Luca. Otra hermosuda más. ¿Quién fue? ¿Velasco o lo he hecho? No, aprovecha. Sí. Aprovecho. Pero, Velasco, no dejaste el nene. No, no. ¿Te parece? Yo lo ubiqué ahí para que vea el padre. ¿Por qué no vas a dejar al nene que salga en la cámara? Yo no fui. ¿Por qué no dejan al nene? Yo, pobre, le digo para que vea el padre. ¿Cómo estás llorando? No, estás llorando, vení. No. No, lo que pasa es que esperá que voy a explicar. Esperá, no, que voy a explicar yo. Tampoco es culpa de Velasco. No, el tema es que no se dé... El tema es que en general en la venta, en la venta, tratamos de que los menores no estén por una... No, no, vení. ¿Pero era porque quería estar acá, el tipo? Sí, sí, sí. Te ve todos los días, Guido. ¿Me ves en serio, amigo? ¿Posta me ves? Dale la mano, pasa. ¿Sí? Choquemos los cinco. Choquemos los cinco. No, acá es tremendo. Pero esto lo digo de verdad, porque mucha gente, mucha gente que viene al programa juegan cientos y cientos, juegan cientos y cientos. Entonces, es mucha gente y de alguna manera siempre hay que organizarlo. Es más, yo, por ejemplo, trato de no venir al estudio mucho antes para que todo el mundo no se... Como que no se agolpe la cosa, las azafatas, lo mismo. A veces el rasta no se puede organizar bien porque es tanta la gente que juega, es mucha la gente que juega y hay que organizarla. Entonces, si todos estamos en todos lados, es un bolonqui. Entonces, tratamos de organizarnos. Y, por ejemplo, en el juego de la venta es raro que estén, digamos, como los chicos y qué sé yo, porque estamos hablando de la plata y de los productos y qué sé yo, que no importa. Los chicos escuchan todo el tiempo todo. Pero, bueno, en este caso, por ejemplo, él me llora así y yo ya me da ganas de decirte mil novecientos. Entonces, claro, es que por eso va subiendo porque vos ves al nene. Mil novecientos. A la una. Dale, vamos a jugar. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿En serio? Bueno. Yo te dije que si bajaba el nene jugaba por la otra plata, pero dijiste mil novecientos y, bueno, agarramos mil novecientos, pa. No, yo dije por el nene. No, no me sale nada. ¿Cuánto había dicho yo? Yo dije mil novecientos. Antes yo y yo... Sí. ¿Mil ocho? Bueno, ¿por cuánto, entonces? Por mil novecientos, por lo que dijiste. Pero, ¿qué hijo de vos? Te bajé el nene. Pero vos subiste. Pero, pero... Mira, los cien pesos se los regaló a Lule. Entre Velázquez y el señor, no, no... Velázquez... ¿Tenés un chiste para hacer? No, 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 no. Va a tirar. ¿De qué te ríes vos? ¿Se ríe este también? Este me sacó cien mangos. ¿De qué se ríe? ¿Estás loco? ¿Vos te estás riendo de mí? Pero perdóname, vos te estás riendo de mí, flaco. Yo que hice que baje porque justamente los chicos en general lo bajan y vos te pusiste a llorar y todos nos enternecemos porque un nene llorando es una cosa que te enternece. Venís acá y te reís de mí. ¿De qué te reís? Va a tirar. Bueno. Sí, no, es que es como una... A la una... Igual, pará, es muy bueno el producto, ¿eh? Sí, sin duda. No, y el mortero es tremendo. Muy bueno. El mortero es tremendo. A la una, a las dos y a las tres. A ver. ¿Sabés qué? Bien. Igual quiero porque es muy bueno, el producto es buenísimo. Y los adminículos estos, tipo de antes, son muy buenos. ¿Dónde están? ¿Me llevaron los otros? ¿Están? Ah, los tenía Velasco. ¿Los tenía Velasco? Sí, los tenía. Los saqué para que se vea bien por cámara cómo salían los fideos. ¿Cómo? Los saqué para que se vea bien por cámara cómo salían los fideos. Ah, qué buen productor. Claro, claro. Pará, pará. Ahí están. A la una, a las dos. No, a la chiquita va. Uy, sí la puso. ¡Señores! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Gabriel! ¡Muy bien! Ahí está con la familia.